Al menos 14 detenidos en Venezuela por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Entre los detenidos hay dos militares, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández y el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez. El fiscal general de Venezuela ha emitido 27 órdenes de arresto con alerta roja a Interpol. Las autoridades hablan de 34 implicados en el supuesto ataque en el que explotaron dos drones en un acto encabezado por el mandatario del que salió ileso. Acusan como responsables del fallido ataque al diputado Juan Ríquez Sens del partido de oposición Justicia I y al líder de oposición exiliado en Colombia, Julio Borges. Mientras miles de chavistas se movilizaban este lunes en Caracas para expresar su rechazo al atentado contra Maduro recorriendo puntos del este de la capital conocidos por ser bastión de la oposición.